Está con nosotros José Antonio Zorrilla, embajador de España, retirado ya. Buen día. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está la fotografía? Estamos a puntito de llegar a los dos años de la guerra de Ucrania. Rusia parece que con esa retirada de Ucrania de la zona de la Advinca da un empujón más y los mensajes de Zelensky es que la situación es complicada al máximo. ¿Cómo se ve la entrada a este segundo año y al tercero al que vamos a ir? ¿Y qué opciones hay de encontrar una negociación de paz? Pues ahora mismo Zelensky publicó una ley o promulgó una ley por la cual es ilegal negociar con Rusia. En esto estamos, quede claro. Sí, sí, es así. Está prohibido negociar con Rusia para el Maidán, en Ucrania es otra cosa. El Maidán que toma el poder y ha sacado una ley por la cual es ilegal negociar con Rusia. Así que la negociación con Rusia la veo en globo, salvo que estos insensatos paren o que le llame por teléfono a Biden y diga se ha acabado. Lo veo difícil, pero bueno. El coste para Europa empieza ya a cuantificarse. Ayer veíamos que Alemania es 200.000 millones, sobre todo por las medidas energéticas, mientras está haciendo von der Leyen, Europa, ese decimotercer paquete de sanciones. ¿Puede Europa aguantar mucho tiempo más todo este entorno económico en el que ya ayer veíamos que Alemania también iba a crecer mínimamente y que el conjunto europeo empezaba a ver económicamente ya una situación muy diferente a como lo está viendo Estados Unidos, que está en la parte alta de la colina y nosotros estamos en la parte baja, mientras von der Leyen quiere seguir, se va autoproclamado cinco años más? Tenemos una clase política europea que no sé si calificarla de incompetente o corrupta, porque estamos actuando de la manera más clara posible frontalmente contra los intereses de Europa. De esto esto lo dice, por ejemplo, Jeffrey Sachs, que está considerado uno de los mejores economistas del mundo, sino el mejor, que entre otros ha asesorado a medio mundo y entre otros a Ucrania. Y Sachs lo dice, pero ¿qué hacen los europeos en esta pelea? Si esto es una cosa entre Rusia y Estados Unidos, ¿qué hacen aquí Europa? Pues ¿qué vamos a hacer? Algo muy malo. No solamente hemos asumido los errores del amo, cosa que ya de por sí es muy mala, siendo esclavo, eso es lo primero, sino que además hemos heredado también las histerias del amo. Tú me dices, a mí, ¿qué viene esto de que si pierde nos van a atacar y va a entrar en Europa? ¿Qué se cree esto? ¿Te lo crees tú? ¿Tú te crees de verdad que cuando arrase, porque lo va a arrasar o va a llegar hasta donde quiere, Rusia, como siempre lo dijimos desde el principio, ¿no? ¿Tú te crees que le va a importar, en fin, no sé, las disposiciones, no sé cómo explicártelo, es que no le va a importar nada? Es que Putin no es expansionista. No, 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 Putin, es que tenéis que entender lo que es Ucrania. O sea, la religión ortodoxa tiene tres grandes diócesis, la diócesis de Moscú, la diócesis de Bielorrusia y la diócesis de Ucrania. O sea, el Maidán ha prohibido la religión. Este último año, la Pascua ortodoxa, no, la Pascua no, la Navidad ortodoxa, la Natividad, que celebran en Epifanía el 6 de enero, se ha celebrado el 25 de diciembre por imposición. No les dejan tener la religión que han tenido toda la vida, tienen que ser unidadas católicos, joder, es que de verdad es una cosa sorprendente. Están intentando hacer lo que España hizo con los holandeses, les han quitado su religión, son una banda de fanáticos. Yo no puedo decir otra cosa. Y ahora yo te haría una pregunta a ti, ya que estamos en un país católico, voy a hacer una pregunta clara y rotunda para todos. Nos damos un país... No es un decir, bueno, lo que sea. ¿Cuántas... el otro día leía a un diplomático amigo mío que decía es que no le hemos dado armas bastantes a Ucrania? Bien, la pregunta es, la pregunta que yo hago sería, ¿cuántas armas harían falta para que España dejara de ser católica? ¿Tú crees que eso se consigue por la fuerza? Aquí no se ha necesitado mucha fuerza para que se deje de ser católica. Allí... Se sobra ideológicamente con llevar determinada ideología, ¿no? Sí, pero no la vas a eliminar por la fuerza de las armas, que es lo que quieren hacer los locos estos. Es decir, el proyecto político que tiene el Maidán es un proyecto político que es incompatible con la unidad territorial de Ucrania. Pero eso... porque el Donbass se va bien. Pero es que es mucho más grave. Es que el Donbass... perdón, el Maidán no es un proyecto político democrático. Es un proyecto político que se refiere a Bandera como padre de la patria y a Sukiyevich y a Sietzko, que es un tipo que le recibió Franco en el 45 y que volvió a recibirle Reagan en la Casa Blanca en el 85. Son conocidos. Esta es la gente. Y son unos fanáticos. No saben lo que hacen. Por eso están... Acaba de pedir Zelensky armas atómicas. No te puedes fiar de ellos. No saben lo que hacen. Es una cosa... El odio no es bueno, José. A ver si esto se entiende. Los americanos, entre otras cosas, eligieron a estos tipos porque odiaban a Rusia. Era un arma supuestamente irrompible. No hay más que un problema. Es que el odio es como la bulimia. El odio no te deja pensar. No ves bien. Y por más que comas, siempre quieres más. Porque tú lo que tratas es de satisfacer la ansiedad, no el apetito. Y esto pasa igual. Le vamos a hacer doña Rusia con todo lo que tenemos. Y dice, cuidado, 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 cuidado. Pues la respuesta puede ser que te puedes quedar con Uts. Se pone serio. Vamos a ver, José Antonio. La idea está de que va a entrar... Por aquí van a entrar los carros de combate y abrevarán los caballos en la Plaza de las Cibeles. Bueno, para eso tiene que movilizar el ejército. Pero cuando entró Stalin o el ejército de la Estrella Roja, si quieres que lo diga poéticamente, Franía en el año 43 o 44, lo hizo con dos millones de personas. ¿Tú te crees de verdad? Es que eso lleva tiempo, como se dice, movilizar, meterlos a todos, dotarse de armas y municiones, de comida, líneas de suministro y empezar a atacar. Pero ¿por qué lo va a hacer? Que somos su principal mercado. Es que no tiene sentido de nada. Y lo grave del caso es que nosotros lo estamos comprando con una histeria que a mí me recuerda la de McCarthy. Esto recuerda muchísimo al miedo rojo Red Scare de McCarthy. Muy parecido. Quieren llevarnos a todos a la Guerra Fría y a comprarles muchos armamentos. Y ya vendría y está viviéndose en el panorama algo que es la suprema ironía. O sea, todos los atlantistas profesionales pierden el trasero por defender la OTAN. Y va a ser un presidente de los Estados Unidos, después de medio millón de muertos e incontables estragos, va a ser un presidente de los Estados Unidos el que se cargue la OTAN, que va a ser Trump. Es el colmo, vamos. Si finalmente Trump accediera a la presidencia, ¿en qué posición queda también, o en qué situación queda la guerra en Ucrania? Ha dicho ya Trump que dura un día. Pero claro, ¿en qué condiciones cierra la guerra? ¿Y en qué condiciones queda también la relación de Trump-Putin? En el caso de que, haciendo política ficción de futuro, en el caso de que finalmente Trump gana las elecciones. Ah, sí, sí, pues ninguna duda, se acaba todo. Si se ha dicho que se acaban. Si los primeros, además, es muy sorprendente, hay un gran movimiento contra el blob. El blob, no sé si tú has visto la película Hulk, un tío verde muy grande, muy... El blob es el moco, paz, una cosa que tiene por ahí. Entonces, en plan despectivo, a los que llevan la política exterior americana, un ayudante de Obama le llamo el blob, o sea, el moco. Entonces, estos tienen una visión de las cosas, pero hay muchos americanos que no lo ven claro. Yo recuerdo, por ejemplo, The American Conservative. Tú me dirás, pero José, tú lees de American Conservative. Bueno, yo nunca me he visto mucho como conservador, pero lo que decía de American Conservative era, vamos, palabra de Dios. Es decir, esa parte del mundo, las reivindicaciones territoriales en esa parte del mundo, o sea, los que vienen funcionando desde hace como mil años y no se han arreglado nunca. Y es previsible que sigan existiendo dentro de los próximos 500 años. Uno. Dos. Nos importa un pito. Como Estados Unidos de América, eso es completamente marginal, nos importa un rábaro. ¿Qué hacemos ahí en la guerra? Y yo le diría... Pues tenía razón. Yo le diría a la American Conservative, tenéis más razón que un santo. Esto es lo que hay. Y hay mucha gente en Estados Unidos que no lo ve claro. Y el resultado es Trump. ¿Y qué va a pasar, hombre? Venga, vamos a ver. Si tenemos el mejor hacéis de todo el mundo, pues vamos. Vamos. Y a cabo de 20 años, pues ya, Trump. Oriente Medio. Netanyahu, ayer el Parlamento israelí, ratificó a Netanyahu de no solución de los estados. En el que ya no solución de los estados con salida al mar, sino no solución de los estados. ¿En qué posición queda Estados Unidos? Sobre todo con una opinión pública que se le está torciendo y mucho en el entorno de Palestina. Y si esto es el fin de la solución de los estados, una vez que una parte dice, oye, esto sale de manera unilateral. Yo digo que no. Bueno, vamos a empezar por el precio. Hay una resolución de 1967. No, hay una de 1948. ¿1948? La 181. Es la creación del Estado de Israel. ¿Y cómo se declara? Atención. ¿Qué dice la resolución 181 de 1948? Pues dice, se rompe el mandato británico en Palestina en dos estados. Uno y otro palestino. ¿Y dónde está el Estado palestino? Aquí hay un, como si dijéramos, un malentendido fundacional. Nosotros, que somos juristas y laicos, pues pensamos que el 181 es el que crea el Estado de Israel. Pero muchos judíos, yo te diría posiblemente la mayoría, creen que esas tierras son judías por la gracia de Dios. Porque se las yo ya ve a Abraham. Abraham se entrevista con Abraham, ¿no? Después de que mate a su hijo y tal. Y le dice, a ver, tus tierras te voy a dar como tierras las que van desde el Nilo hasta el Eufrates. Entonces, claro, esto viene y dice, es nuestro, no lo dio Dios. Y dice, pero ¿esto qué es? Que no es esto, no es teología. Tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con decir que ustedes no se reducen a la condición de Estado. Porque eso es lo que dicen de ustedes los sirios y los iraníes. Que ustedes no son un Estado. Que son una entidad bíblica o sionista o lo que sea. Pero no un Estado. Porque un Estado se tiene que conformar a las reglas generales del Estado. Es decir, no sé cómo explicarte. No puede decir, yo no las cumplo porque estas tierras me las dio Dios. ¿Esto qué es? Ahí está el problema. ¿Cómo voy a terminar los dos Estados? No sé, lo que sí sé es que no son los Estados Unidos los que sufren. Somos tú y yo. Porque nosotros formamos parte del zócalo americano. Esto es un enorme, para nosotros es como si fuéramos por la vida con un tumor. Con un tumor que genera septicemia. Y que nos tiene a todos, pues, infectados. Tú vas por el mundo y te van a decir, bueno, ¿y cómo es que en su mundo forma Israel que se ríe de la ley internacional? ¿En qué papel tiene la ONU con todo esto? Buena pregunta. La ONU ahora mismo, a petición de la Asamblea General, está debatiendo cuál es la naturaleza jurídica de la presencia israelí en sus territorios. Porque, como te digo, la resolución 148 prevé un Estado palestino. Al no haber Estado palestino, las Naciones Unidas preguntan, ¿y cómo administran ustedes esos territorios? Y en eso están las Naciones Unidas. Y luego está la solicitud de Sudáfrica, que dice que es apartheid. Y eso ya es más complicado porque ahí están solo Sudáfrica y ellos, nada más. Pero en las Naciones Unidas, lo otro, la otra parte de ver cómo va la ocupación, en eso forma parte Estados Unidos y Estados Unidos defiende a Israel. En definitiva, no hay razón ninguna para sentirse optimista. No se va a romper la relación entre Estados Unidos e Israel, a pesar de... Porque si se puede romper es la ONU. Claro. Porque cuando vengan a aplicar una ley o una resolución, ¿no? Me la has quitado de la boca. Le van a decir, es que estas son sus resoluciones, pero ustedes no representan al mundo. Ustedes representan a su mundo, que no es lo mismo. En eso estamos, José. Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, sin orden ni concierto, el sistema antiguo que teníamos de Bretton Woods se está viniendo abajo. Pero claro, es que yo ya, en los años 70, ya me dijeron que el sistema de Bretton Woods era que el oro, el dólar se refería al oro. Y ya en aquel tiempo se lo cargó Nixon. Yo, claro, la pregunta que me hacía como estudiante inocente, ¿no? Ingenuo. Pero ¿cómo es que si ya no está vinculado el dólar al oro, seguimos teniendo el sistema de Bretton Woods? No lo entiendo. Y ha aguantado 30 años, o 40, o 50. Llevamos ya 50 años que se vino abajo todo ese montaje, y seguimos en ello. Claro, antes o después... Sí, pero la ONU se formó, en principio, para mantener la paz. Es decir, para generar un mecanismo multilateral, que aunque tú tengas una superpotencia como Estados Unidos, pueda dialogar con el resto en un entorno donde se puedan tomar decisiones comunes, incluso el veto. Oiga, usted dice esto y yo lo veto, porque no me parece bien que usted nos quiera imponer. Si ese sistema se cae abajo, tenemos que irnos antes de 1948. Y antes de 1948 sabemos lo que hubo. Y antes de lo que hubo antes de 1948, también sabemos lo que hubo. Y si nos vamos al siglo XIX, casi peor que el siglo XX. Pues tengo malas noticias para ti, porque por desgracia, por ahí vamos. Yo, las Naciones Unidas, las veo en globo. Las Naciones Unidas dicen, para evitar el flagelo de la guerra, que durante nuestra generación ha conocido por dos veces el flagelo de la guerra, para evitarlo, creamos esta institución basada en los siguientes principios. La igualdad soberana de los Estados, no las reglas ni las leches. La igualdad soberana de los Estados y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. No hemos cumplido ni una cosa ni otra. Lo siento, es que ni una cosa ni otra. O sea, si tú en el momento en que dices, los que están conmigo son buenos, y este es un mundo inclusivo y los que no están conmigo no son buenos, que es lo que dicen estos, pues el resultado es que se rompe el principio de la igualdad soberana de los Estados. El 2-1, 2-1, lo primero, igualdad soberana de los Estados. Y 2-2, pues cumplimiento de buena fe, pregúntaselo a la Francia y a Alemania, que quisieron engañar a Rusia con el proceso de Minsk. Vamos, estamos en ilícito internacional, José Antonio, lo siento. Y yo soy occidental, pero estamos en ilícito internacional. 2-1 y 2-2 de Naciones Unidas, ¿yo qué voy a hacer? Solo una cuestión más, ¿crees, José Antonio, que las élites saben que este sistema se está viniendo abajo? ¿Crees que ellos saben, es decir, von der Leyen, Obama, incluso Trump, Xi Jinping, Putin, ¿saben que el modelo de las élites que buscan esa gobernanza global se les está desmontando? No, cuidado, cuidado, esto es muy... has metido a mucha gente, demasiada gente, o sea, Xi Jinping y Rusia tienen una idea y nosotros tenemos otra distinta. Bueno, yo tengo otra, pero no quiere decir que tenga Occidente. En Occidente están los Estados Unidos, que son la causa de todo, porque el problema de los Estados Unidos no es que quieran seguir siendo hegemónicos, es que todo el mundo quiere, tú eres hegemónico y quieres seguir siéndolo, ¿no? Nadie se mete con Estados Unidos porque quieran seguir siendo hegemónico. El problema no es ese, el problema es que los instrumentos de la hegemonía están periclitados. Es un paradigma obsoleto. Querer gobernar el mundo con 750 bases militares, diciendo que hay una prioridad geográfica en el mundo que es Eurasia, y dentro de Eurasia el que jamás se puedan juntar Alemania con Rusia. Claro, hay que apoyar a Israel, haga lo que haga, para bien o para mal. Y por supuesto la OTAN se puede extender por donde quiera. No, cuando yo intervengo, no consiento que otros países se doten de bases militares extranjeras. Véase la isla Salomón en el año 2021, que no le consintió tener una base china. O véase en un ejemplo histórico el de los misiles de Cuba. Nosotros podemos decirlo, pero Rusia no puede decir que no. O sea, tiene que aguantarse, abrimos la OTAN donde queremos. Mira los resultados. Entonces, es obvio que todo el mundo lo sabe. O sea, está clarísimo. Incluso yo he conocido gente que cuando hablaba conmigo, hablaba así, luego le hicieron un cargo oficial, un cargo relevante, y cambió completamente el discurso. Es que hay dos discursos, José, tú eres una persona relativamente ingenua, porque estás todo el día con tus cosas de la finanza, y suben y bajan, y la espiral y tal, pero la vida internacional es implacable. O sea, te quiero decir que la gente miente en lo que es el lunch, porque si no hay lunch, no hay reunión. O sea, esto es evidente. Vida diplomática, desayuno de trabajo, comida de trabajo, esto es inevitable. Entonces, antes de salir al podio y hablar, hablan contigo y te dicen una cosa, y suben al podio y dicen otra cosa completamente distinta. Joder, claro que lo saben, por Dios. Es que, hombre, algunos yo, la verdad es que la señora von der Leyen, aparte de que sea una excelente amazona, que sin duda lo es, sus capacidades estratégicas me parecen muy limitadas. Las de Scholz, ya ni te digo, hay lo único que tiene dos dedos de frente. Y pero se mantiene cinco años más, ¿eh? Claro, porque estamos nosotros detrás y Alemania manda. ¿Cómo es posible que a la peor ministra de defensa, al peor ministra de defensa de toda la historia de la República Federal de Alemania... Me hayas puesto de presidente europea. Me hayas puesto de presidente. Y repita, además. Y repita. Por voluntad de ella. Porque ella quiere repetir. No, y nosotros no le decimos que no. De cambio, solo esa última pregunta que te he hecho antes sobre las élites. ¿Las élites saben entonces que esto se le está viniendo abajo? Sí. ¿Están nerviosas? Sí, claro. Es decir, ¿Vonder Leyen está nerviosa? No, Vonder Leyen... No quiero... No... No quiero insultar a nadie. No creo que... Pero por decir Vonder Leyen, pero las élites en general. No, no es lo mismo. Hay élites cínicas que son muy cultas y lo saben. Y es que Vonder Leyen, digamos que lo que tiene aquí, pues, en fin, no sé. Le vendrá muy bien para llevar el sombrero de Doma, muy elegante y tal. Pero yo creo que, claro, capacidades intelectuales estratégicas a esa señora no me parece que haya demostrado muchas. Y Solz, tampoco. Tiene montado un ministerio de defensa. Europeo. Ojalá. Mira, José, los 50.000 millones que le vamos a dar a Ucrania, lo vamos a hacer... Vamos a crear con eso una Comunidad Europea de Defensa. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Quisieron hacer en el año 53 o 52 y Francia no quiso. Ahí nos deberíamos de gastar el dinero. Para decirle al Estados Unidos, no es interés de Europa el que Rusia y Alemania se lleven mal. Porque cada vez que Rusia y Alemania se han llevado mal, han terminado en guerra. Joder, pero es que esto es el ABC. Esto es el ABC. Este es el modelo de Bismarck, que ya funcionó en el 19. Que los americanos... Pero te dirán analistas también que cuando se llevaron mal, pusieron en jaque el mundo. Cuando se llevaron bien, pusieron en jaque el mundo. Bueno, esa es la otra parte. Ahí, por ejemplo, la estrategia de... Pero que se lleven bien, pero no demasiado. No, no. Es que depende de cómo lo encajen. Mira, Aushofer se considera habitualmente el estratega de guardia de Hitler. No es verdad. En realidad, lo que defendía Aushofer era la amistad con Rusia para unir a Eurasia. Pero Hitler lo que quería era derrotar a Rusia para ocuparla militarmente. Entonces, ese juego de amistad y de enemistad depende de cómo lo juegues tú, porque puede ser factor de amistad o puede ser factor de hostilidad. Como tú muy bien dices, puede suceder perfectamente que si un loco llega allí y dice, bueno, ahora nos juntamos y va a ver el mundo lo que pasa. Pudiera suceder, pero en realidad eso, ¿sabes quiénes lo vieron bien? Los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Los americanos en la Segunda Guerra Mundial, como la tradición anglosajona, es la de que todo el mundo va al frente, hasta Isabel II fue ahí a llevar un camión, de uniforme, o sea, que ahí va todo el mundo. En el caso de los americanos, esta participación de todos, pues llevó a una... no me acuerdo exactamente de lo que te estaba hablando, se me ha ido. La ayuda entre Alemania y Rusia. Hicieron, claro, perdón, las Why We Fight, meter a todos en esto llevó a que los cineastas también fueran. John Huston dirigió una película, un documental, y Frank Capra dirigió ¿Por qué luchamos? Why We Fight. Y ahí se veía lo que tú dices, si Alemania por aquí arrasa a Rusia y por aquí viene Japón, ¡plac! Se juntan en Kazajstán y nos hunden. Tenemos que entrar en guerra y prevenir esa unión. O sea, que sí puede suceder, claro, pero eso sucede porque Alemania ha hecho una visión, tiene una visión hitleriana y entra. Pero si tiene la visión de la Ospolitik que tenía, pero por Dios, José Antonio, que es que el país que más daño le ha hecho a Rusia es Alemania y el país más querido de los rusos es Alemania. Si es que es una cosa increíble. Lo hicieron muy bien. Y los rusos entonces montaron la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, que era pan europea, una seguridad pan europea, que hubiera hecho imposible cualquier salida de tono de Rusia porque Rusia no se puede invadir a sí misma. Tú montas una seguridad colectiva que va de Bretaña hasta Kyrgyzstan y no se puede invadir a sí mismo Rusia. Es una seguridad perfecta, pero eso no lo querían los americanos. Los americanos están demostrados. No, no y no. La OTAN tiene que sobrevivir. Nosotros vamos a estar aquí y vamos a estar con la OTAN. Y la conclusión es clara. No es un sistema de seguridad, es un sistema de montar la OTAN, porque precisamente poner la OTAN hay, que se supone que es un sistema de seguridad, ha provocado la guerra. Ya me dirás tú qué sistema de seguridad es ese. Y quieren seguir insistiendo en eso, porque las armas se las compramos a ellos. Yo creo que es una buena idea que todo ese dinero que quiere que nos gastemos en armas, el 2%, nos lo gastamos en crear. Hubo un ejército nuestro con armas nuestras, pero ojo, ya salió Trump en su día. Trump lo dijo. Comprar armas sí, el 2%, pero a nosotros. Lo dijo así, no se cortó. Muchísimas gracias, José Antonio Zorrilla, embajador de España, ya retirado. Buen día y buen negocio. Gracias por toda esa fotografía. Gracias a ti, José. Muchas gracias. 9 y 10 de la mañana.